¡Hola a todos! Soy Dani y estoy aquí de nuevo en Isla Minecraft News para traeros las últimas novedades de Minecraft. ¡Empecemos! Esta mañana subí un vídeo sobre un mod que mejoraba algunos bloques. Una de las mejoras era que las escaleras cuando hacían esquinas se adaptaban para que quedasen mejor. Pues eso mismo es lo que parece que van a incluir en la próxima versión. Jeff ha subido las fotos que estáis viendo y ha dicho que son un test que están haciendo para averiguar la mejor forma de implementar esta nueva característica. En ese mismo tuit ha dicho que aunque las formas se adaptan correctamente, no está del todo convencido con la idea. Así pues, habrá que esperar para ver qué ocurre finalmente. Pues eso ha sido todo por el momento. El vídeo ha sido un poco corto, pero es que no hay más novedades. Si veo algo nuevo ya subir otro vídeo. Y nada más. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta. Me ayuda mucho para seguir subiendo vídeos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!